Hoy en Zona Gourmet hablaremos de verdaderas obras de arte en el plato, esto quiere decir cocina de autor. Esto y mucho más hoy en Zona Gourmet, comenzamos. Usted está a punto de descubrir los secretos del mundo gourmet. Dispóngase a disfrutar de la buena vida. Esto es Zona Gourmet con Alejandro Espinosa. Zona Gourmet 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 Y bueno, porque semánticamente uno lo comprende como, bueno, pues si el platillo es mío, es que yo soy su autor y eso lo convierte en cocina de autor. Y a la vez yo me ponía a pensar, entonces, ¿eso quiere decir que mi tía Cele de Pajacuarán, que tiene su mole, ejerce cocina de autor? Bueno, pues ahí comenzamos con un poquito de confusiones porque, bueno, pues las palabras nos llevan hacia ese rumbo. Pero nada más que ahorita, bueno, pues ya se ha definido un poquito más el concepto y vamos, la cocina de autor es esa cocina en donde, pues nosotros como cocineros ya con cierto camino recorrido, tratamos de volcarnos haciendo gala de, pues de todo nuestro conocimiento en cuanto al manejo de las técnicas, escogemos mucho los ingredientes, le ponemos mucha atención a la presentación. Vamos, queremos que esos platos que estamos presentando podamos decir que llevan nuestro nombre, que podemos mofarnos, no mofarnos, más bien jactarnos de la autoría de ese plato que nosotros hicimos con tantísimo esmero. Entonces es cuando empezamos a hablar un poquito de cocina de autor y se van a dar cuenta que cuando entren a un restaurante de este tipo por parte de un chef y que el eslogan o el concepto sea cocina de autor, una, muy posiblemente sea de un chef que ya tiene otro restaurante y está poniendo un segundo. En este segundo, en donde vamos a usar el título cocina de autor, te vas a dar cuenta que es en donde él vuelca absolutamente toda su creatividad, la mayoría de las veces desde en el lugar, en el montaje de las mesas, en la ambientación, en los platos, en las decoraciones, en las técnicas de cocción, que a veces no son las convencionales, vamos, es donde estamos echando todo el corazón y toda la cabeza porque decimos, este es mi plato y quiero que la gente lo conozca. O sea, esto es lo que yo hago y me interesa pues que sea algo que a la gente le guste y que me pueda identificar. Entonces, más o menos va un poquito por ese lado lo que es la tendencia, ahora que entramos al concepto pues. Nuestros caprichos. Sí, se pudiera decir que son nuestros caprichos, exactamente. De hecho, cuando, yo creo que la mayoría de las cocinas de autor, en esas tenemos todos nuestros juguetes. Entonces, digamos que en una cocina, en la cocina tradicional tenemos una cocina, como su nombre lo dice, con ollas y sartenes y resulta que en la cocina de autor tenemos empocadora de alto vacío, tenemos termocirculador, tenemos nuestro sifón, tenemos nuestro rational, que bueno, ya cada uno vamos poniendo, pero yo creo que es ese gusto de salirte de la rutina y en esa cocina de autor. Fíjate que en este concepto de cocina de autor en España, más o menos en el 2005, ahora estaré por allá unos días viendo y saludando a los maestros y amigos y veíamos en los conceptos la diferencia, fíjate, de cocina de mercado, cocina de creativa y cocina de autor. Ok. La cocina de autor se basaba en aquella cocina donde el ingrediente era de primerísima calidad, donde tú sabías y entendías que tenías que cuadrar todos los alimentos, cuadrar, llamo, donde de una pieza de un kilo de atún te quedaban 100 gramos que era exactamente lo que utilizabas y todo lo demás iba para merma o para otros platos, pero ese plato solamente llevaba el corazón que no tenía ninguna fibra y tenías que buscar, de un ejote buscabas que exactamente que el corazón tuviera poquito morado y era lo único que usabas, entonces seleccionabas tanto el plato que por eso era tan costoso porque realmente el costo del platillo si lo demás lo tomaras como merma era elevadísimo y esa es la cocina de autor y la cocina creativa salía de todo lo que iba quedando y de una cocina más económica, de una cocina donde tenías que dar un menú a mediodía de 100 pesos de tres tiempos, donde tendrías que poner 120 gramos de proteína, donde tenías que poner carbohidratos, donde tenías que poner postre e incluir ahí una copa de vino o todo en 100 pesos, entonces esa era lo que le llamaban la cocina creativa, que son de los términos que ya cuando nos van llegando a nosotros, ahora ya no llegan tan tarde, yo si te puedo asegurar que en el 2003, 2004 si llegaban todavía con dos, tres años de retraso, ahora no, ahora lo que hacen en NOMA, en Dinamarca resulta que nos llega a México en el mismo día, el día de la noticia, casi casi puedes estar viendo en vivo inauguraciones y las recetas y las creaciones, efectivamente, pero bueno que bien que el tema, bueno seguiremos hablando ahorita más de cocina, de cocina de autor para, pues ya ahora si meternos a un poco de detalle, ahorita solamente en 15 minutos nos echamos el concepto. Así es. Les comento que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266, nuestro twitter es arroba zona 3 noticias, si nos puede mandar su mensaje a zona gourmet 91.5 dfm, ese es nuestro facebook, quiero aprovechar para comentarles que mi página personal de mi website es www.alejandroespinoza.mx, regresamos. ¡Gracias!